Música Muy buenas gente de Youtube ¿Cómo están? Les saluda acá su amigo de Logo PSP Este video, como verán Es tipo un unboxing, que se yo Como lo quieran tomar Andá ahí comprando cosas Y vi un producto Que me llamó la atención Y bueno, y se lo voy a comprar Vamos a probar, a ver que tal sabe Es el tema de un producto japonés Lo que seguía aquí en Comodoro Vergadavia Se llama Koala Domachi Si, si, si Koala Domachi se llama ¿Qué dice el nombre? Lo podemos enfocar Koala Domachi Dicen que es una especie de galletita rellena de chocolate La verdad que nunca lo he probado De japonés Así que bueno Vamos a ver yo Se abre así Y ya está el producto final, envoltario está así, recopado, buenísimo. Mira, están re tiernas las galletitas, parece que son galletitas de hacienda, galletitas tipo la textura de la galletita que está de la fortuna, rellena con chocolate y nutella. Sí, son como galletitas rellenadas en el entero, a lo menos un poco de saboría, pues la rellena, la verdad se deja, son bastante buenas, se dejan comer, la verdad, y cada uno tiene una forma, perdón, tiene una forma distinta y buenísima, entonces tienen distintas formas, así que bueno, eso ha sido lo que es de la cajita, no tiene nada más, eso ha sido lo que sería el pequeño unboxing de probando los cuales no manches, en la cajita de descripción les dejo en donde lo pueden comprar si lo quieren probar, y después me comentan en mis redes sociales que tal les pareció. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme, un feliz año, que la pasen súper linda, los quiero mucho, chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!